bienvenidos a el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala amigos cafetaleros buenos días estamos de nuevo con ustedes para llevarle su programa el cafetal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor bienvenidos mi nombre es daniel vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero maynor vázquez técnico de anacafé para compartir conocimientos sobre el manejo de semilla de café maynor buenos días daniel buenos días de nuevo estamos en el programa el cafetal radio y aprovechamos como siempre para enviarle un cordial saludo a nuestros radio escuchas y en especial a nuestros amigos caficultores de todos los municipios productores de café de guatemala que sabemos que todos los días trabajan incansablemente para producir el mejor café del mundo nuestro café el café de guatemala así es maynor y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café hoy platicaremos sobre el manejo de semillas de café coméntenos en qué consiste esta actividad daniel antes de definir en qué consiste el manejo de semillas de café me parece importante que conozcamos los métodos que se utilizan en la propagación del cultivo y el cafeto puede propagarse por dos métodos el método sexual y por el método asexual el método sexual es cuando se utilizan las semillas para la propagación de las plantas y en el método asexual la propagación del café se realiza por medio de cultivo de tejidos cuál es el método de cultivo de tejidos este método permite producir una gran cantidad de plantas en cualquier época del año y se realiza a partir de fragmentos de hojas es un método caro se necesita de infraestructura adecuada y mano de obra especializada pero tiene la gran ventaja de multiplicar plantas con iguales características de la planta madre para el caso de nuestra caficultura la propagación de las plantas de café se realiza por medio de semillas si la propagación de las plantas de café en guatemala se realiza por medio de semillas explíquenos entonces en qué consiste el manejo de la semilla el manejo de las semillas de café consiste en diferentes pasos que se tienen que dar para cuidar la variedad seleccionada desde el momento que se cosecha de un lote destinado para semilla hasta la siembra este manejo es de fácil realización es económico y bastante confiable si se toman los cuidados necesarios en la selección adecuada de las plantas madres para la obtención de la semilla minor y porque se realiza una selección adecuada de la semilla de café quiero decirle que una de las razones por las cuales no tenemos una buena productividad por manzana en nuestras plantaciones es porque no contamos con cafetales provenientes de una semilla garantizada la mayoría de pequeños productores y algunas fincas medianas no saben la procedencia de la semilla que han utilizado y en algunos casos ni qué variedad tienen sembrada o tienen una mezcla de variedades por lo cual es necesario que el caficultor sepa que un buen manejo de la semilla garantiza por lo menos en un 50 por ciento el éxito de un cafetal si no hemos seleccionado muy bien nuestra semilla o nuestra variedad por mucho que apliquemos fertilizantes pesticidas para el control de plagas y enfermedades realicemos manejo de tejido hagamos un buen manejo de sombra y otras prácticas de manejo del cultivo no vamos a lograr los rendimientos más altos si hemos descuidado la selección y el manejo de la semilla antes de la siembra recordemos que una buena calidad de semilla de café va a depender de su viabilidad su identidad la sanidad y la apariencia explíquenos cada una de esas cualidades que se necesitan para una buena calidad de semilla para empezar qué es la viabilidad la viabilidad de la semilla no es más que la capacidad que tiene la semilla de germinar en una forma adecuada y en su debido tiempo dando origen a plantas sanas y vigorosas en el proceso de beneficiado del fruto destinado para semilla especialmente el desculpado y secado debe hacerse de modo que no afecte la germinación y que permita que se almacene adecuadamente como bien recuerda en otros programas platicamos del beneficiado húmedo del café y explicamos que el café lavado contiene alrededor de un 55 por ciento de humedad esta humedad hay que reducirla entre un 25 al 30 por ciento en el grano para poderla utilizar como semilla para sembrar la o almacenarla con este porcentaje de humedad se mantiene la viabilidad de la semilla o en otras palabras se mantiene vivo el embrión en qué consiste la identidad de la semilla minor la identidad de la semilla se refiere al potencial de las características de cada variedad de café aunque el café es una planta que se auto poliniza siempre hay un porcentaje que varía entre el 3 y el 9 por ciento que proviene de polinización de otras plantas de café esto depende de la distancia de siembra pero este porcentaje de polinización cruzada permite que tengamos en un lote plantas no deseadas para la producción de semilla dando como resultado plantas que no corresponden a la variedad que se está propagando por lo que estos cafetos que no corresponden a la variedad deben eliminarse de los lotes destinados para la producción de semilla en el proceso de beneficiado también la semilla puede ser fuente de contaminación por lo cual el fruto de café destinado para semilla se debe de beneficiar de manera independiente limpiando antes los lugares donde puedan quedar granos de otras partidas el aspecto de sanidad de la semilla de café a qué se refiere la sanidad de la semilla influye en su capacidad de germinación en el vigor y apariencia los problemas de plagas y enfermedades pueden originarse en el campo o en el beneficio o en el almacenamiento en el campo estos problemas están asociados a la sanidad de las plantas la cual depende de su manejo y de las condiciones ambientales como suelo y clima los lotes para la producción de semilla deben tener un buen control de enfermedades y de plagas especialmente de la broca del fruto del café dentro de las cualidades en la calidad de semilla de café tenemos la apariencia en qué consiste la calidad se refiere a que la semilla la semilla debe tener un color amarillo ámbar uniforme sin manchas sin perforaciones causadas por insectos o daños mecánicos sin signos de enfermedades y que no tengan restos de pulpa adheridos al pergamino esta semilla no debe tener granos defectuosos no debe estar mezclada con residuos especialmente vegetales así como cualquier material extraño como piedras y palos pequeños estos defectos se originan tanto en el campo como en el beneficio un beneficiado deficiente puede originar en el despulpado daño mecánico de la semilla y el secado minor si la semilla juega un papel importante en la productividad de café coméntenos cómo se realiza el proceso de manejo de semilla en la caficultura de guatemala fíjese daniel que en un alto porcentaje normalmente no se realiza un manejo adecuado de la semilla una de las prácticas comunes para obtener semilla en las fincas es a través de la selección de plantas que presentan buenas características de la variedad dentro de los capitales donde existen más de una variedad de café por lo cual se corre el riesgo que esa planta transmita a su descendencia plantas que no tienen características de la variedad que se ha seleccionado por la posibilidad que hablamos anteriormente de tener un porcentaje de polinización cruzada y por la participación de otras variedades en la formación de la semilla otra de las prácticas para obtener semilla de café es a través de la selección de plantas de lotes con una sola variedad pero no se sigue el proceso adecuado de manejo de semilla que al final nos da una semilla de baja calidad en algunos casos se obtiene la semilla solo por la apariencia del cafetal sin importar la variedad que en muchos casos son muchas variedades las que participan en la polinización teniendo el resultado de una semilla mezclada de diferentes variedades que en el campo se traduce en limitantes para su manejo productividad y rentabilidad es muy importante que la semilla seleccionada provenga de un lote exclusivamente para la producción de semilla en la actualidad anacafé apoya un programa de producción de semilla garantizada en varias fincas del país estos caficultores apoyados por anacafé ya están produciendo semilla de diferentes variedades minor se escucha interesante el proyecto de producción de semilla garantizada podría ampliarnos al respecto el proyecto de producción de semilla garantizada es un esfuerzo conjunto entre la asociación nacional del café y empresas cafetaleras líderes comprometidas para proporcionar a la caficultura regional y nacional semillas de variedades de café que reúnan las condiciones mínimas para garantizar niveles de vigor sanidad altas producciones en las empresas cafetaleras y de esta manera incrementar la producción nacional debido a que se carece de un sistema de producción y venta de semilla certificada en el país la primera acción tomada por la administración actual de anacafé en la búsqueda de mejorar los sistemas de comercialización de semilla mediante un proceso que permita garantizar que la semilla ha cumplido con los requisitos técnicos de producción que respalden las características de las variedades comerciales que soportan la producción del país en el proyecto también pretende mantener un control más estricto de la introducción de materiales de otros países estos entran sin previa validación en las diferentes áreas o regiones del país y se comercializan con lo cual se corre el riesgo de obtener con el paso del tiempo resultados pocos satisfactorios con el gran inconveniente de la pérdida de recursos económicos y tiempo maynor cuáles son las características que deben de tener los lotes productores de semilla de café daniel los lotes para la producción de semilla garantizada deben corresponder a la variedad que se pretende comercializar deben estar debidamente delimitados constituyendo una unidad claramente separada de los lotes comerciales por lo menos cinco a seis metros o considerar tres surcos de borde con la finalidad de reducir la posibilidad de cruzamiento con otras variedades el lote debe estar debidamente geoposicionado y contar con un croquis o mapa que facilite su ubicación dentro de la finca todas las plantas presentes dentro del lote de semilla deben presentar las características propias de la variedad si por alguna razón dentro del lote se encuentran plantas con características distintas que no corresponden a la variedad estas deben de ser eliminadas para reducir la posibilidad de cruzamiento con otras variedades deben eliminarse todas las plantas débiles y enfermas aunque correspondan a la variedad pues el objetivo es ofrecer semilla que garantice condiciones adecuadas de salud y producción los lotes para producir semilla también deben de contar con los registros de actividades agronómicas que se realicen así como también registros de la productividad anual del lote para contar con información que permita la promoción de la semilla en lo relativo a su capacidad productiva cómo se realiza la selección de los frutos de café destinados a la producción de semilla esta práctica tiene como propósito escoger adecuadamente los mejores frutos para obtener una buena calidad de semilla lo primero que se realiza en la identificación de las plantas sanas vigorosas con alta productividad y de lotes de una sola variedad de preferencia de lotes semilleristas la semilla deberá proceder exclusivamente de frutos en su punto óptimo de maduración y buen tamaño ya que los frutos que no estén completamente maduros tienen un porcentaje más bajo de germinación previo al corte se deberán efectuar varias pruebas de grano vano dentro de la plantación ya que una planta con bajo porcentaje de granos vanos heredará esta característica a sus descendientes una manera práctica de efectuar pruebas de granos vanos es recolectar 100 frutos de café totalmente maduros de las plantas seleccionadas e introducirlos en un recipiente con agua y observar la cantidad de granos que flotan estos granos flotantes es el porcentaje de grano vano de esta planta recomendando que el porcentaje de este no exceda el 5% al realizar el corte del fruto destinado para semilla se recomienda estratificar la planta en tres partes y recolectar los frutos en la parte media también se debe evitar cortar frutos de la punta de las bandolas con el objetivo de no cortar granos pequeños y de minimizar el efecto de la polinización cruzada vamos a otro corte pero le invitamos a visitar el nuevo portal de la caficultura usted ya lo conoce ágil dinámico y novedoso así es el portal de anacafé por cierto ya puede encontrar la red de estaciones meteorológicas en la franja cafetalera en el portal de anacafé una herramienta que permite ver las condiciones del clima en todas las regiones cafetaleras visite www.anacafé.org para conocer más sobre este tema después de la pausa seguimos conversando con minor sobre cómo clasificar el fruto destinado para la producción de semilla fruto destinado para la producción de semilla y el fruto destinado para la producción de semilla y el fruto destinado a la